Nunca olvido las hazañas de Chabalo Un saludo hasta la sierra de Durango Corrujido es como viejo mi apellido Y en la iglesia yo crecí con mis amigos Apretados los subíamos al bochito Y despensas repartíamos al perdido Muchos años han pasado y les confieso Son contados los que quedan en el ruedo Tantos sueños que teníamos de muy plebes Si supieran lo mucho que a mi me duele Me entristezco al mirar como se pierden Jesucristo tiene planes con ustedes Desde muy temprano Cristo me llamo Sigo proclamando que en Jesús hay salvación Ando en todos lados, Cristo es mi motor Cumplo este llamado y la gloria es del Señor Somos los que veníamos bien despacito mi amigo José Corrujido Pero ahora vamos bien recién compartiendo el Evangelio Traigo ejemplos de mi abuelo y mis hermanos Hoy mi padre me he gastado mis zapatos En pueblitos y las grandes avenidas Vamos recién compartiendo esta semilla Y si sientes que tu vida está vacía Te presento al Dios que me llenó la mía Que aliste en el carro traigo una misión Si hay necesitados es donde predigo yo Hago este llamado a mi generación Hay que levantarnos, compartamos redención Y no te necesitas de grande para comenzar Solo comenzar con el grande Y puro Recio Music